A continuación vamos a hablar de las declaraciones de Robert Lewandowski que ha roto su silencio y se ha referido a su futuro. Hablaremos de Ronald Araujo y el anuncio de su renovación y más noticias del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Robert Lewandowski sobre su futuro. Robert Lewandowski habló tras conquistar con el Bayern Múnich otra Bundesliga más a su colección, la décima en total. Sin embargo el polaco no despejó las dudas que se ciernen sobre su futuro tras ese verano, sobre su renovación afirmó lo siguiente. También he leído lo que se dice en los medios, solo puedo decir que no tiene que ver conmigo. Habrá una reunión, pasará algo pero no sabemos qué. Hay que esperar. Lewandowski afirmó, marca se ha hecho eco de ello. De su futuro depende de las dos partes, tanto el propio jugador y su entorno como el del Bayern Múnich. Hay que destacar que Lewandowski tiene contrato en vigor hasta verano de 2023. El problema radica en que si las negociaciones de renovación o no llegaran a buen puerto, el Bayern solo tendría esta ventana de fichaje para sacar tajada por el polaco. De ahí las prisas del conjunto bávaro por cerrar cuanto antes ese asunto. Con clubes como el FC Barcelona al acecho, como ya contamos en fichaje.net, hay tres motivos que hacen dudar a Lewandowski sobre su renovación. Uno es el concerniente al tiempo de su prolongación. El polaco pide dos años de extensión, mientras que el Bayern de momento solo ofrece uno, al igual que a otras leyendas como Manuel Neuer y Thomas Müller en la misma situación que Lewandowski. Del futuro de Lewandowski, pasamos al futuro de Araujo y es que hay fecha ya para su renovación. El FC Barcelona sabe que es primordial concretar la permanencia de las grandes estrellas del equipo que son los jóvenes. El conjunto azulgrana quiere espantar a cualquier posible interesado en su traspaso y por ello se ha encargado de renovar los contratos del Dream Team para evitar sorpresas. Pedri González y Ansu Fati fueron los primeros para dar paso a las renovaciones de Ronald Araujo y Gaby, las cuales parecen inminentes. El central charrúa es el siguiente en la lista y todo parece listo para que extienda su contrato más allá del 30 de junio de 2023 cuando vence el actual. El Barça lleva meses negociando con el entorno del jugador y ha sido como poco una operación compleja porque no había acuerdo en el apartado económico. Araujo, sin embargo, ha accedido a cobrar un salario muy por debajo del que se merece con tal de quedarse en el Camp Nou por muchos años más. Araujo ha puesto de su parte en el Barça y quiere blindarle con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, la misma que tiene Ansu Fati y Pedri. Pero solo falta la firma del jugador, la cual podría llegar a finales de esta semana. Según la información de El Chiringuito, la renovación y el acto se celebrará en breve, por lo que no hay dudas de que el jugador de 23 años continuará su andar con la camiseta blaugrana hasta por lo menos el verano de 2026. El futbolista siempre se ha mostrado dispuesto a seguir en el Camp Nou. Sus únicas declaraciones al respecto hace más de dos semanas dejaron claras cuáles eran sus intenciones. Estoy muy feliz de estar aquí, contento con el apoyo de la gente. Estamos trabajando en la renovación, espero que se resuelva pronto para poder seguir muchos años en este club. Yo quiero quedarme acá, estoy optimista, apuntó. Está ilusionado con el equipo y el proyecto a largo plazo comandado por Xavi Hernández. Es cierto que no ha sido un proceso sencillo en ningún caso, puesto que Araujo venía avisando de sus condiciones para renovar. Quería tener un salario que esté acorde con la importancia, la relevancia que tiene en el equipo. En el Barça hicieron una oferta inicial cercana a los 3 millones de euros y es un monto que parecía no ser suficiente para el central, pero al final ha terminado accediendo. Vamos a hablar ahora de la nueva lesión de Serginho Dest. Malas noticias para Serginho Dest. El FC Barcelona ha informado en un comunicado médico que el lateral estadounidense sufre una lesión en el semitendinoso del muslo derecho. El jugador fue titular en la derrota de los Azulgrana ante el Rayo Vallecano, pero no pudo acabar el encuentro. Lenglet, justo en la reanudación del segundo tiempo, le sustituyó. No está teniendo demasiada suerte Dest con las lesiones, ahora que se había recuperado de la lesión que sufrió en el bicef femoral que le dejó en el dique seco durante unas semanas tras el duelo ante el Galatasaray, al estadounidense le toca volver a pasar por la enfermería. Las lesiones le están restando continuidad y eso está afectando en su rendimiento. Antes de la primera lesión, Dest había logrado revertir la situación y estaba gozando de minutos de calidad a las órdenes de un Xavi que no dudó en elogiarle. Ayer ante el Rayo, no cuajó su mejor actuación, pero debía ir entrando poco a poco en el equipo de nuevo. Sin embargo, la nueva lesión le obligaría a parar a pesar de que el club no ha especificado cuánto tiempo estará alejado de los terrenos de juego. Según apunta Gijantes, el estadounidense estaría de 4 a 6 semanas de baja, por lo que se perdería lo que resta de temporada. Vamos a hablar ahora del tremendo récord negativo del Barcelona por sus últimas derrotas en el Camp Nou. El FC Barcelona necesita una sacudida urgente para evitar una debacle que pueda ser histórica. A falta de 5 jornadas para el final de la Liga Santander, el conjunto dirigido por Xavi Hernández no tiene asegurada su plaza en la próxima Champions League o Supercopa de España. La situación comienza a ser alarmante y los números no hacen más que empeorar en las últimas semanas. La derrota ante el Rayo Vallecano de este domingo ha sido la última prueba, pero la realidad es que el Barça viene con la sensación de no poder más desde que regresaron del parón de selecciones. Se han quedado definitivamente sin opciones de ganar un título en esta temporada y aumentan el registro de números negativos en este curso. Contra el conjunto, Frank y Rojo han firmado la tercera derrota consecutiva en el Camp Nou después de la del Eintracht de Frankfurt y Cádiz. Es una situación insólita y la primera vez que ocurre en la historia del Barça en una misma temporada. Antes, bajo las órdenes de Luis Van Gaal, el cuadro azulgrana había sumado tres derrotas consecutivas en su casa, pero divididas en dos temporadas, las dos últimas de la 1997-1998 y el primero de la siguiente campaña, la 1998-1999. Al hilo de este récord insólito que ha firmado el FC Barcelona de Xavi, la realidad de los azulgrana comienza a ser muy preocupante. Desde el parón de las selecciones, los culés han cuajado tres victorias y cuatro pinchazos, tres derrotas y un empate. En todo este tiempo el Barça, que venía de golear al Real Madrid con cuatro goles, solo ha fabricado ocho goles, es decir, los mismos que marcó en el Santiago Bernabéu y Camp Nou contra Osasuna en dos partidos. Si no es un llamado de emergencia pidiendo cambios, entonces ¿qué será? Y ya para acabar, vamos a hablar de una de las perlas de Barcelona, de Gaby. El FC Barcelona está nuevamente en una crisis deportiva pronunciada. Abril ha sido una pesadilla para los blaugrana y las soluciones no han llegado. En un mes en el que los culés se han quedado sin posibilidad alguna de ganar algún título en esta temporada tras quedar eliminado de la Europa League y dejar pasar definitivamente el tren de la liga. El rendimiento de varios jugadores ha quedado en evidencia y son bastante los señalados en este tramo final de temporada. Comenzando por Xavi Hernández en el banquillo, pero en medio de las penumbras también han existido rayos de luz que invitan a mantener las esperanzas en un Barça que ha pasado de la ilusión a una eterna historia de terror. Los brotes verdes son lo único que hay de que aferrarse, e incluso esto está siendo complicado en cualquier caso. Gaby ha sido uno de esos rayos de luz que ha quedado en medio de la crisis y ha demostrado que, pese a su corta edad, es uno de los grandes nombres de este Barça y una pieza que comienza a ganar peso y relevancia en el planteamiento de Xavi Hernández. Contra Rayo fue lo único rescatable del Barça, pero insuficiente y su frustración tras el partido son la gran prueba de que nadie le acompañó en el terreno de juego. El de los Palacios y Villafranca fue el único que dejó la sensación de buscar algo distinto y que empujó a portería hasta el final con una serie de ocasiones a lo largo del partido para intentar mover al equipo. Cuando estaba por consumirse el tiempo reglamentario, protagonizó la jugada más polémica del partido. Cayó en el área tras un contacto de catena con una falta clarísima que el árbitro estaba muy cerca, ni el VAR pitaron. Acabó con la frustración a flor de piel y con la confirmación de que el Barça, en estas condiciones, no está para competir. La derrota ante el Rayo Vallecano ha sido un nuevo baño de realidad para un Barça que se ha ido desinflando otra vez y que se ha reencontrado con su versión más apática con un homenaje clarísimo a los peores momentos de la etapa de Ronald Koeman en el banquillo. El problema es gordo y las soluciones no parecen llegar. Mientras tanto, los azulgranas se ahogan en su propia crisis. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!